La línea Aquí Estoy es importante porque brinda atención en primeros auxilios psicológicos a estudiantes y familiares en todo el país, ante situaciones emocionales complejas como son la angustia, el estrés, la tristeza o situaciones de riesgo suicida que se puedan presentar. Como beneficio, esta línea brinda atención inmediata de escucha y contención emocional a padres de familia y estudiantes sin necesidad de una referencia del centro educativo. Asimismo, mediante esta línea se promueve la salud mental mediante el acompañamiento preventivo de profesionales para la escucha, la expresión y la atención a esas necesidades. De acuerdo al caso, se realizan referencias o coordinaciones con diferentes instancias como el PANI, el EVAIS o el 911, de manera tal de que se le pueda dar ese apoyo y esa colaboración mediante la intervención en caso de ser necesario o bien que se continúe con el proceso psicoterapéutico de ser necesario. Estamos para escucharles, estamos para servirles. El número de teléfono es el 2459-1598 o 2459-1599. Estamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!